A la fecha en el Valle del Yaqui existen alrededor de 52 mil hectáreas sembradas entre las que están el espárrago, las perenes, frutales y alfalfa, además de maíces y sorgo, sin embargo, destaca la soya con alrededor de 24 mil 500 hectáreas y según Alejandro Suárez Beltrán, este cultivo no tiene problemas de mosca blanca en lo general. En lo particular, pudiera haber por ahí 2, 3 mil hectáreas que fueran un foco, o sea un 10% y es con infestaciones de mosca blanca, en algunos casos no muy fuerte, pero en un descuido se va a incrementar la población. Todas esas hortalizas que están ahí deben del productor y técnico monitorearlas, sobre todo aquellas donde hubo cerca vecinos a hortalizas o espárragos, todo lo que ya viene de atrás con poblaciones. En muchos de los casos, esos 3 mil hectáreas, cuando mucho que haya, el 50% solamente es una preparación de decir tenemos 40% de mosquita blanca. Destacó que afortunadamente, hay predios en los que no ha habido necesidad de hacer aplicaciones en contra de la plaga, la cual también es atacada con los insectos benéficos que se han esparcido en el valle. Entonces, yo creo que eso es bien importante en la manera de que el técnico haya tomado una decisión muy concienzuda para poder replicar, porque hay muchos insectos benéficos. Con edición de Francisco Ortega para las Noticias, Marco Antonio Palma. Gracias.